El día de hoy, como pueden ver aquí en la Plaza Bolívar, está abarrotada de gente, gente firmando por voluntad. Nosotros desde el día de hoy, desde muy temprano, hicimos la notificación de una incidencia de que una de las máquinas llegó con retraso, levantamos un acta, pero eso no impidió de que la gente se siguiera acercando. Tenemos aproximadamente ya unas 150 personas que han validado en un proceso que desde esta mañana hasta el momento ha tardado dos horas. En estas dos horas han validado 150 personas y todavía hay mucha gente en la cola. Como pueden observar, más de 200 personas en cola y todavía se siguen acercando. Aquí el llamado es que vengan con su cédula de identidad, lo único que necesitan es la cédula de identidad y que vengan a firmar por voluntad popular, porque firmar por voluntad popular es firmar por la democracia, firmar por la libertad, la libertad de nuestros presos políticos, pero por la libertad de toda Venezuela. Entonces es un proceso que ha sido bastante rápido, hay un promedio de un minuto y medio, tres minutos por persona, eso es algo que está por encima del promedio nacional y que agradecemos a los vecinos de Chacao que entienden la necesidad de que esto sea muy rápido para que todos puedan validar.